Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor Toda criatura se derrame a sus pies Al sonar su voz, el universo se formó No hay otro nombre comparado al gran yo soy Y aunque débil soy, con todo lo que hay en mí Confesaré que cielo y tierra pasarán Mas tu gran nombre es eterno Toda rodilla doblará al oír tu nombre Tu santo nombre Todo ser confesará Honrado sea tu nombre Tu santo nombre Toda rodilla doblará Al oír tu nombre Tu santo nombre Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor Toda criatura se derrame a sus pies Al sonido de su voz, el universo se formó No hay otro nombre comparado al gran yo soy Y aunque polvo soy, con todo lo que hay en mí Y confesaré que el cielo y tierra pasarán Y confesaré que el cielo y tierra pasarán Todo ser confesará Todo ser confesará Honrado sea tu nombre Tu santo nombre Toda rodilla doblará Al oír tu nombre Tu santo nombre Todo ser confesará Honrado sea tu nombre Honrado sea tu nombre Tu santo nombre Y aunque polvo soy, con todo lo que hay en mí Confesaré que el cielo y tierra pasarán Con todo lo que hay en mí Tu buen nombre Tu santo nombre Tu santo nombre Toda rodilla doblará Al oír tu nombre Tu santo 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 nombre Tu nes